Música Quiero que tengan todos muy buenos días los presentes que quieran acompañarnos esta mañana les agradecemos su compañía que además significa el apoyo al trabajo que realiza la SOPAS y que también puede ser ratificado durante los últimos tres años trabajo que se consolida esta mañana con la apertura y la inauguración de nuestras primeras instalaciones pero vamos a presentarles un sencillo video que muestra pues parte del trabajo y también las publicaciones que ha generado la SOPAS a lo largo de sus tres años de trabajo Queridos amigas y amigas, querida familia no debe ser el dolor y el mejor de que nos une si no mantiene el dulce recuerdo de nuestros amados ¡Gracias! 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 Agradecemos las palabras de Rosario López López y también forman parte de The Ask Náz Coke. Y en el diálogo leiecemos la palabra a la señora Roxana López a su directora de la institución. Muy buenos días tengan todos los presentes. invitados especiales, miembros de la prensa, miembros de Azucar, muchos compañeros desde el inicio de esta batalla, otros lamentablemente se unieron avanzando el camino. Y es que precisamente hace unos tres años la vida nos unió a muchos de nosotros en medio de un camino empedrado, oscuro e incierto, que arrancó desde el homicidio de un ser amado. Las razones para desfallecer se pueden enumerar, pero en lugar de quedarnos tenues, muchos encontramos en ellas el motor de esta lucha. Una lucha que nos costó el precio más alto, que cualquier persona puede pagar, pero que nos recuerda que no podemos desmayarnos. Hoy somos una asociación que no debería de existir, porque es el lamentable reflejo de una Costa Rica cada día más violenta, pero lo que por momentos calipacos nos seguimos por aquellos que hoy pasan por lo mismo que nosotros. Iniciamos una asociación de arranque y hoy desabimos las puertas de esta casa, que es la casa de todos ustedes. Es también el santuario en donde se guardarán por siempre los nombres y los recuerdos de nuestros seres queridos, que hoy no nos acompañan físicamente, pero que están aquí presentes a través de la presencia de cada uno de ustedes. Quiero por favor pedir que nos pongamos de pie, por favor, y pedir que nos pongamos de pie, por favor, y pedir que nos pongamos de pie, por ¡Gracias!